Las autoridades ecuatorianas confirman que en Colombia ya se realiza una investigación por el asesinato de la supuesta hermana de alias Guacho que se habría producido en ese país y luego sus restos mortales trasladados a Mataje, Ecuador, para su velación. Nada tiene que ver el Ecuador porque el cuerpo viene a territorio ecuatoriano y particularmente a Mataje. ¿Qué es esa teoría de la hermana de Guacho? No podemos saber, eso está en investigación y es un proceso judicial. Entonces, defensa no se hace cargo de los temas judiciales ni de los procesos administrativos que tiene la justicia. El hecho concreto es que si hay efectivamente el cuerpo, que se realizarán las velaciones y que el cuerpo vino al Ecuador. Fue traído por sus familiares al Ecuador. Eso es lo que queda claro. Dice que fue llevado a Mataje el cuerpo de la supuesta hermana de Guacho, alias Guacho, pero no tenemos más noticias, pero obviamente esta indagación fiscal no me podría pronunciar, más aún si no conozco mucho al respecto. Yo creo que ya mañana, especialmente por la prensa colombiana, se va a saber ya. Yo creo que ya mañana.